Ya, ya, eh, baby Baby, desde que te vi Supe que eras para mi Y no sé cómo es que te llegue a tener Pero yo no quiero ahora, baby Que no seas el otro Amor, por favor, no digas que no No puedo comerte a mí Pero no necesito que esto Por favor, hoy quiero verte de nuevo Robarte todo el día Tú y yo solitos en la playa Entre besos y risas Sin el signo, adiós Se va a coger sola, sola No se arroba Tus ojos brillan Más que el mar Baby, desde que te vi Supe que eras para mi Y no sé cómo es que te llegue a tener Pero yo no quiero otra que no seas tú Oh, amor, por favor, no me digas que no Contéstame el mensaje de esto Por favor, hoy quiero verte de nuevo No me digas que no Tal vez ahora no lo ves Pero en el futuro sé Sabes que yo no fallé Personas como yo una vez Así como una vez me fui Y no puedes volver a buscar No vas a encontrar La gente te puede ayudar No vas a encontrar Lo que en mi me va a soñar Y lo sé bien Déjame hablar Eso lo sé bien Sé que no todo es para bien No sé quién Lo que pasa es que todo lo soñé No me siento así Ahora me ha besado y no estoy Si algo digo es al revés Ya lo sabes bien Estoy consciente No lo sé Ya no me veo bien Si te desanas en mi cielo Todos me vienen bien No me digas que no Tal vez ahora no lo ves Pero en el futuro Ahora sí Sabes que yo no fallé Personas como yo una vez Así como una vez me fui Y no puedes volver a buscar No vas a encontrar En quien te pueda ayudar No vas a encontrar Lo que en mi me vas a odiar Y lo sé bien No vas a encontrar